bien amigos aquí vamos entonces por las hermosas calles del salvador y pues vamos por a salir por la frontera de lo que es el poi así que está la que colinda con la parte de copán y pues vamos aquí en un tour muy especial ya chalatenango dice por ahí bueno algunos de los seguidores del canal yo sé que conocen estos lugares me han dicho que pues tienen muchos familiares por acá o que ellos vivieron en algún tiempo por aquí y de hecho que vivieron pero muchos tuvieron que salir por la falta de oportunidades y de la inseguridad cosa que está cambiando en el salvador va a pasos mucho más adelantados y esto es gracias a la buena gestión que están haciendo en el gobierno se deja ver desde sus carreteras sus fuentes peatonales que son para incluso animalitos incluso para ganado y para personas que están en silla de ruedas se deja ver en la seguridad que en sus calles en la infraestructura en carreteras podemos ver que están bien demarcadas sus carreteras no hay que andar adivinando cuál es la derecha a la izquierda del centro sino que tienen buena señalización para prevención de accidentes esto es obviamente muy necesario así que aquí nos dirigimos pues déjenme en los comentarios usted y dígame de dónde o de qué parte del mundo está viendo estos vídeos ya que me han escrito muchos de otros países y realmente eso es emotivo verlos escucharlos o leer sus comentarios en los cuales muchos estas imágenes tenían mucho tiempo de no apreciar las de no verlas que realmente hace muchos años que han partido de sus países para buscar mejores oportunidades para trabajar y pues ahora me ha gustado mucho de sus comentarios que siempre los leo así que es bonito bonito conocer lo que es países y más cuando estos se dirigen a la prosperidad no sólo económica sino que en salud en materia de seguridad infraestructura pues de todas las áreas que usted pueda ver ya que un país hermano como es el salvador entonces esto da mucho más gusto porque muchas veces se cataloga que no se puede salir de ese hoyo pero claro que se puede y pues para eso se necesitan muchas cosas que se están haciendo mira aquí vemos los puestos de frutas de verduras gente emprendiendo gente trabajando su gente luchadora pues vendiendo su fruta sin sin tener temor mire ahí está en los puestos siempre es bueno a pararse comprarles y no regatear les tanto no pedirles tanta rebaja porque son campesinos que ellos sacan su poco fruto de sus terrenos de sus tierras para poderlo vender y poder subsistir también entonces es bueno colaborar también con ellos no solamente con los grandes supermercados sino que también con ellos así que los dejo amigos díganme de dónde nos están viendo bye bye